El Secretario para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales de la Santa Sede, el arzobispo Paul Richard Gallagher, se refirió a la audiencia del Santo Padre con los miembros del Partido Comunista de Vietnam, indicando que fue una reunión muy positiva, y adelantó que viajará próximamente en el mes de abril, conjuntamente con el Secretario de Estado, el Cardenal Pietro Parolin. Esta puede ser la antesala, según indicó Gallagher, de una próxima visita del Papa Francisco, aunque aún están trabajando de manera gradual, avanzando paso a paso, pero que en caso de que se dé esta posibilidad, sería un buen mensaje para la región y para la comunidad católica que esperarían al Papa con los brazos abiertos. Con motivo a los 100 años de la fundación de la Arena de Verona, el Papa Francisco recibió a los miembros de esta asociación y además de destacar el valor artístico de esta organización, los invitó a seguir adelante con humildad y generosidad y de esta manera que continúen compartiendo su talento y a través del arte generando alegría y admiración entre todos los seguidos. Veo que representáis a la multitud de hombres y mujeres que os han precedido y a los que están aquí hoy. Una multitud siempre presente incluso en el escenario, en cada representación, que nos recuerda lo importante que es, tanto en el arte como en la vida, ser humilde y generoso. Humildad y generosidad, dos virtudes del verdadero artista de las que nos habla vuestra historia. Desde Roma y para Radio María Internacional, este fue un informe de Néstor Ponguta Puerto.